As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, ¿cómo están mis preciosas divinas de mi alma? Hoy día, mis amores, les traigo un videíto de pues, de un almuercito, mis amores. Fácil, rápido, económico, porque compro el pollo acá, económico, las piedras, las piernas y los cuadriles, mis corazones. Y pues lo vamos a asar y vamos a hacer una ensaladita de coditos con mayonesa, mis amores. Acompáñenme, las amo con todo mi corazón, mis princesas, mis cututú y hermosas. Vamos al video, amores de mi alma. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, amores lindas, ¿cómo están? Acabo de venir del mercado, mis amores hermosas. Acabo de venir del mercado y pues traje una milibrita de pollo. Bueno, traje libre y media, amores de mi alma. Y vamos a hacer, ya he hecho unos videos sobre de lo que cocino así este pollo, mis amores. Pero la verdad es de que lo hago muy frecuentemente porque me alcanza, mis lindas. Pues acabo de venir del mercado y traje mis amores. Fíjense que les quiero contar. La verdad es de que me dieron barato. Fui a una carnicería en la cual estaba barato el pollo. Y entonces, no quiere decir que los demás lo tuviesen muy caro. Pero hay algunas carnicerías, amores, de que le dan unos centavitos más, más a uno más baratos. Y entonces ahí conseguí la pierna y cuadril económica. Pues ahorita nos vamos a poner a cocinarla, mis amores. Como siempre les refiero en todos mis videos, mis cielos, que para ahorrar dinerito, yo cocino en gas, en leña, mis lindas. ¿Por qué? Porque así me abunda un poco más el gas, mis princesas. Tengo la bendición, pues, de que en el patiecito puedo hacer en el jardincito. Mi hijo hace muchos años me hizo una, mi estufa de muchas piedras. Y ahí hago mi comida. Miren, mis amores, traje estos cebollines. Porque hoy tenía ganas y los encontré a dos por cinco, amores de mi alma. A dos por cinco. Y, pues, los traje. Y les voy a dar a mis hijos, pues, pollito asado con cebollines. Vamos a ver qué más, mis amores, hermosas, más les muestro. Porque la verdad es que cocino, como siempre les digo, para dos hasta para tres días, mis amores. Para que el presupuesto vaya un poco más, más alargándose, mis cielos. No es que uno sea tacaña. Lo que pasa es que uno de mujer y los hombres también, mis amores. Pues, pues, tratamos de ahorrar un poco. Si no ahorrar, tratamos de que comprar las cosas más económicas. Pues, traje cuatro, mis amores, de cebollines. Porque les gustan muchos a mis hijos. Aquí, pues, unos aguacates, mis lindas. Y les quiero mostrar de qué, por qué voy a hacer. Ay, amores, lindas. Sí, traje aguacates. Pero vean, mis vidas, esto les quería mostrar. Se llama chimichurri. Amores, yo quiero la receta del chimichurri. Sí, porque dicen que es fácil de hacerla, mis amores. Ustedes saben cómo hacerla. Porque yo compré estas dos bolsitas. Voy a ponerle una al pollo. Y como les digo, que siempre hago pollito asado. O cualquier cosita así, pues, para que me tarde dos, tres días. Pues, utilizo mucho el chimichurri. También, amores, traje una a mí mantequilla de ajo. Me encanta el ajo, mis amores. Me encanta el ajo cocinar con ajo. Traje carbón, vean. Pero es muy rico, mis amores. A mí me encantan dos bolsas de carbón. Siempre traigo de más, por si me hace falta. También traigo ocote. Acá siempre mantengo ocote, mis amores. Tengo bolsas de ocote porque siempre cocino, como ustedes saben, con, como les repito, amores. Perdón que es redonde. Siempre cocino con carbón o con leña. Traje un chile pimiento que me va a servir para la ensalada, mis cielos hermosas. Porque así, pues, también hago dos bolsitas de ensalada de coditos. Traje chile, mis lindas. Porque aquí, si no comemos chile, amores, es como que no hubiese comida. Fíjense que esa es la verdad. A mis hijos les encanta el chile. Y a mí no se diga, mis amores. Mastico este se llama chile chiltepe, amores. También tengo otro chile que se llama cobanero. Siempre lo tengo. Ese es en polvo. Y a veces viene en granito. Y lo azo también, mis amores. Les encanta a mis hijos. Es que media vez hay chile. Y sí, fíjense que a veces de verdad. Nunca no tenemos chile. Alhamdulillah, siempre tenemos chilito. Pero hay veces de que se me acaba. Y mis hijos, mamá, ¿dónde está el chile? Tengo que ir a la tienda a traer una bolsita o un sobrecito de chile, mis amores. Les voy a mostrar ahorita que también traje mis aguacates. Porque para hacer un poco, mis amores, de guacamole. Estaban también bien económicos, mis amores. Me encanta ir a un mercado que es más lejos del que yo voy a habitual. Pero es que ahí dan bolsas más grandes por menos precio, amores. ¿Qué más traigo? Pues estas son unas cositas, mis amores, que había en mi monedero. Ya no traje nada. Mi monedero, miren mis amores, con los ojitos. Ese me lo regaló mi prima, amores lindas. Y lo conservo siempre. Me encanta. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Vamos a husmear mis vidas. Este es... Ay, se me había olvidado, mis amores, que traía incienso. Me encanta, amores lindas. También compro. Ustedes vieron en un hall de compras que compro así como palitos de incienso. Pero sí son bien ricos, pero no tarda el aroma. Este sí, mis amores. Entonces, lo suelo poner en un incensario que tengo y da olor a toda la sala y toda la casa, mis amores. Pues yo siempre pongo mis lindas hermosas. Yo siempre pongo. Ahora, mis amores, vamos a empezar a preparar el pollito, mis lindas, ya para ponernos a cocinar. Gracias. Gracias, mis vidas, por estarme acompañando, mis lindas. Y pues saben que todo, todo, absolutamente todo me gusta compartirlo con ustedes. Pues hoy ese es mi almuerzo, mis amores. Espero, inshallah, me tarde los dos días. Y que sí, mis amores, me tarda los dos días. Pues vamos, mis amores, vamos a componer el pollito y a sazonarlo, mis amores. Aunque ya les digo que ya lo lavé, ya lo super lavé bien. Y ahorita pues a ponerle todas las especias, mis amores, a todas las... Miren mi frasquito, mis lindas, me encantan. Díganme, nosotros las mujeres, mis lindas, somos así bien, bien cuidadosas con todo. Miren, siempre tenemos ahí que frasquitos, que todas las cositas ahí bien ordenadas. Pero vean, aquí estoy buscando ajo, mis amores, porque le pongo ajo a este. Este ya lo venden en los supermercados, mis corazones lindas. Ya así en... como que seco, podríamos decir. Pero un olor que emana, mis amores, y un sabor mero delicioso, mis amores. A mí me encanta. Y pues le pongo... Ay, mis amores, como que se me fue. Yo siempre les digo poquito, pero miren, ya conocen a Erika como es. Pero como es libre y media de pollo, sí me va a servir, mis amores. Lo muevo bastante bien. Le pongo todo, todo. Sus condimentos. Y pues, mis lindas, a este también le pongo sazón completa, mis amores. Porque, vean, este tiene de todo, mis amores, de todas las especies. Y le da un rico sabor a las carnes. Y, mis lindas, créanme, ahí estoy leyendo de todo, de todas las especies. Tiene, por eso se llama completa, porque pues sí, está completa, amores de mi alma. Le pongo también... Este sí les pongo un sobrecito, mis amores lindas. Y ahí lo voy llenando, lo voy moviendo, lo voy moviendo. A modo de que todo el pollo quede con las especies, mis amores. Y por eso compré también la bolsita de... Aquí le voy a poner otro, mis lindas. Porque, vean, cómo les da el sabor. Aquí le voy a poner el otro. Y luego el chimichurri, mis amores. Porque le da un sabor, pero delicioso. Mis preciosas de mi vida, delicioso. Y luego lo pico, el pollito, le hago unos sus puyones, mis amores lindas, con tenedor. Para que pueda tener todo, todo el sabor. Que impregne todo el pollo el sabor. Ahorita le vamos a poner el chimichurri, mis amores de mi alma. Vamos a ponerle todo. Estoy leyendo cómo lo puedo hacer, amores lindas. Pero bueno, voy a buscar cómo se hace. Y lo quiero hacer, mis amores. Es muy delicioso. Ahora, mis princesas, mis amores de mi alma, vamos a cortar. Y vamos a ponerle. Pero, cómo cuesta, mis amores. No es que cueste, sino que, miren, o le abro poquito o le abro mucho. Pero siempre, mis amores. Miren, ahí salpicando todo. Bueno. Pero le pongo todo. Y ahorita lo vamos a mover, amores de mi vida. Ahí lo muevo y lo muevo, mis amores. A modo de que tome todo el pollito. Absorba todas las especies. Es el chimichurri y sale de buen sabor, mis amores hermosos. La verdad que sale de muy buen sabor. Vean, amores de mi vida. Ahí lo dejo marinar, por decirles una palabra, un poquito en el refri. Mientras que voy a ir a poner el fuego. Pero, miren, amores lindas. Mejor si lo dejamos unos 15 o 20 minutos. O 15 minutos, mis amores. Ahí marinando en el refri. Para que se haga bien. O más que todo, absorba bien, mis amores lindas. Ya está listo, mis preciosas de mi alma. Voy a ir a poner el fuego. Y lo voy a asar. Fíjense que antes yo lo, así como que lo zancochaba. Zancochaba, pues no sé si se dice en todos los países así. Pero lo cocía un poquito. A modo no cocido total. Pero un poquito. Para después ya solo darle dos vueltas en el carbón. Pero mejor no, mis amores. Ahora se me cuece en el carbón. Porque sale más rico, mis amores lindas. Y también lo acompaño. Miren, a veces lo acompaño con ensalada rusa. A veces lo acompaño con la ensalada que hoy voy a hacer. Y otras veces con ensalada de pepino. Pero ahorita, mis amores, sí voy a hacer dos bolsitas de fideitos. Que es de coditos. Porque le encantan mis hijos. Y a los coditos le pico. Chile, pimiento, apio, mis amores. Cebolla. Y lo sofrío con margarina. El chile, pimiento, la cebolla, el ajo y el apio. Lo sofrío, mis amores. En margarina. Y saca un aroma y un sabor, amores. Y ha cocido los coditos. Después se lo apago. Ese sofrito se lo apago a los fideos. Y le pongo su sal y su consomé. Amores, sí queda delicioso. Luego, ya por último, le pongo mayonesa. Ay, sale deliciosa, amores. Pero súper deliciosa la ensalada. Vamos a hacerlo, mis amores. Pero ahorita voy a ir a poner el fuego. Y no le voy a hacer todo el proceso del fuego. Porque lleva mucho tiempo, mis amores. Pero vamos a ponerlo ya. Amores de mi alma. Acá pues ya puse el carbón. Mis preciosas lindas. Y ahí la estoy cocinando. Miren, mis amores. A este pollo sí le quité, mis lindas, el pellejo. ¿Por qué? Para que no llame mucho fuego, pues. Pero, amores lindas, para simplificar un poco el video. Pues ya saben de cómo se preparó el pollito. Ahora estoy, mis preciosas, estoy picando el chile pimiento, el apio, mis amores lindas. Y puse el agua a hervir, mis amores lindas, para poner ahí los coditos. Inshallah. Mis amores, así pues vamos a comer pollito asado con, mis amores, con los coditos, mis bellas. Ahí, mis amores, ya está cocido de un lado el pollito. Le damos otra vuelta hasta que esté bien cocido. Inshallah, mis lindas, ahí estoy yo viéndolo y viéndolo que no se me pase de más, mis amores. Porque sí está muy, la llama está muy fuerte. Y eso que no le puse pellejo, mis amores, le quité el pellejo por eso mismo. Pero bueno, ahí se va a cocer, mis amores. Yo lo dejo ahí hasta que esté sumamente cocido, mis preciosas. Y luego pues ya que tengo la ensalada, porque ya la tengo, lo vamos a, mis amores, a servir. Y vamos, miren, aquí está la pasta que utilizo, que es codito pequeño. El codito bien pequeño es el que me gusta para hacer la ensalada, mis amores. Ahorita ya solo voy a ponerlo en el fuego y pues a sofreírlo. Y van a ver cómo quedan mis lindas, lo vamos a poner, vamos a ponerlo al agua ya que ya está hirviendo, amores, de mi alma. Ahora, mis amores, a pues a esperar que se cueza bien el, el, la pasta, el codito. Pero yo mis, mis amores, de verdad que lo cuezo como cuando está al dente. Ahora, mis corazones, ya puse los cebollines, mis lindas, también de último para pues, porque eso rápido se cueza, mis amores, y vamos a servir el almuerzo que ya está todo listo para servir. Vamos, mis amores, a ver cómo salió. Económico, mis amores, y pues, miren, así, mis lindas, ya están, miren los cebollines, mis amores. Ahí está la ensalada de coditos. Recuerden que es con chile, pimiento, apio, picadito, sofrito y margarina, el pollito, un chirmolito y las tortillas, mis amores, que no faltan. Y el chile, mis amores. Provecho, mis reinas lindas, las amo con todo mi corazón. Nos vemos en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!